Robo, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar conmigo Y esta tarde, todo lo que cueste, esta tarde veremos que ganar ¡Vámonos! Carnicería a la estancia de Mel, los mejores cortes Carnicería a la estancia de Mel, carnes de novillo, embutidos, pollos Carnicería a la estancia de Mel, Avenida Almirante Brown 949 Piembrería, Gran Monarca, fábrica de sándwich, solo calidad y buen gusto Encontranos en Alvear 934, Centro, en Avenida Bolivia 2319, Los Huaycos Y en Avenida Almirante Brown, 290, San Pedrito Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sanduichería Luisinho! ¡Ya nos conoces! ¡La mejor calidad! ¡Los precios más bajos! ¡Sanduichería Luisinho! Estamos en Avenida Almirante Brown, esquina Hipólito Yrigoyen, Avenida Almirante Brown, esquina Malvinas y en Ruta 9 Alto Comedero. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!